Pero en este momento nos traje asesor. ¿Qué te asesor es? Es decir, el tuzito. El tuzito financiero. A base del Consenso de los Reichswestes de CVT. Ahora, lo que está pasando está. Cuál es bueno. Son de ruba está un poco más grande. Entonces, viene de vuelta a Bosman. Entonces, ¿qué es la conclusión? La conclusión está con el Wauke. En algún momento. El Kiko Holanda está haciendo. Entonces, nosotros estamos hablando. La Holanda está en un rato. Una banda. Esta es una buena elección. La halla su confianza. El gobierno está aquí. Sobre esta ciudad. Que no está bien. Haga la elección bien. Entonces, ahora está. El gobierno está haciendo el Wauke. El Wauke es la cosa importante para nosotros. Y la información como hay. Que me tiene contacto. De la Cámara de la Holanda. No está bien. 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 De la palabra, comentarás. Lo que creo es. De la razón. Entonces, digamos, vamos a hacerlo. un miembro del Parlamento, en caso de que pasa por el señor Waiver, el poste de Waiver. Pero antes de venir a sentar una banda de presidentes para escuchar, ahora que el parlamentario está en el punto de vista, entonces se va a hacer una instrucción. ¿Cuál es lo que está pasando? No solo se preocupa, pero no se preocupa, porque los holandeses se preocupan a mí, las personas dicen que no es bueno. Pero lo que pasa es que la política, lo que creen en nosotros, es que la gente está haciendo en las naciones, ahora la única cosa que estamos haciendo para nosotros, es que la elección viene a la rueda. La elección es decidida. No se siente de manera que la gente va a ir a un camino, y también viene un cambio en la asignatura y en la guardia. Eso es lo que se trata de las instituciones.